La energía eléctrica representa bienestar y calidad de vida. Su consumo sin conciencia nos afecta a todos. Aprendamos juntos el uso racional de este servicio garantizado por los trabajadores del sector eléctrico. Contamos contigo para lograr juntos la estabilización del sistema eléctrico nacional. Activa la conciencia, con energía y eficiencia. Gracias.